Dos trabajadores de Xcaret intentaron introducir al parque temático 42 bolsas con vegetal verde con las características de la marihuana, 11 bolsas con una sustancia similar a la droga conocida como cristal y 9 bolsas con material sólido parecido a la droga conocida como piedra. Los presuntos distribuidores de drogas fueron descubiertos por agentes de seguridad privada cuando intentaban meter en dos termos los estupefacientes a las instalaciones del parque Xcaret, propiedad de Miguel Quintana Pali. Policías de Solidaridad, quienes se encontraban sobre la carretera federal cercano a la entrada del centro recreativo, se percataron que los agentes de seguridad solicitaban auxilio, por lo que inmediatamente acudieron a brindarles apoyo. Los presuntos narcotraficantes fueron asegurados y turnados a las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.